Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está el chavo? Aquí está Alejandra, con el chavo. Alejandra, ¿cómo te sientes? ¿Y este pico de ser la chilebrera? Exacto. ¿Cómo la ves? A los premios, el premio de la campante que mejor se portó en las 17 días de campamento. El premio al niño con mejor comportamiento.